¿Por qué Dios permite tantos pecados como el aborto, anticonceptivos, divorcios, violaciones, etc? A lo largo de todas las cápsulas que les he hecho, creo que esta pregunta queda más que respondida. Pero el señor Juan Diego Lara la vuelve a hacer de diferentes maneras. Así que vamos a ver. La pregunta de por qué Dios permite el pecado, incluyendo el aborto, anticonceptivos, divorcios, violaciones, entre otros, es compleja. Ha sido objetivo de debate y reflexión en la teología y la filosofía religiosa. Hay varias perspectivas y enfoques que los creyentes pueden considerar al tratar de entender esta cuestión desde una perspectiva teológica y religiosa. Y aquí les presento algunas posibles aplicaciones y explicaciones de las cosas. Como ya les había dicho antes, libre albedrío. Porque la teología cristiana enseña que Dios ha dado a los seres humanos libre albedrío. Lo que significa que tienen la capacidad de tomar decisiones, incluso aquellas que pueden resultar en el mal o en el pecado. Dios no obliga a las personas a que lo obedezcan o a seguir su voluntad de manera forzada, sino que les permite elegir su camino. Sin embargo, el libre albedrío también implica la posibilidad de tomar decisiones erróneas o pecaminosas, como el aborto, anticonceptivos, divorcios, violaciones, etc. Esas acciones son resultado de la libertad de elección de las personas y no necesariamente del plan o deseo de Dios. Las consecuencias del pecado humano En la teología cristiana se nos enseña que la entrada del pecado en el mundo a través de la desobediencia humana en Adán y Eva tuvo efectos duraderos en la naturaleza humana y en la creación en general. Como resultado, el pecado humano ha llevado a la corrupción y a la maldad en el mundo, incluyendo la proliferación de pecados como los mencionados antes, aborto, anticonceptivos, divorcios, violaciones, etc. Esos pecados son consecuencia del estado pecaminoso y de la naturaleza caída del ser humano y de los ángeles y de la humanidad. Prueba de fe y libre albedrío Algunos teólogos y creyentes sostienen que Dios permite el pecado como una prueba de fe y una oportunidad para la que las personas elijan el bien y busquen la rectitud en medio de la tentación y el mal en el mundo. Esa perspectiva destaca la importancia del libre albedrío y la responsabilidad moral de las personas en la toma de decisiones y acciones, incluso en situaciones de pecado. La redención y la misericordia de Dios En cuanto a eso, la teología cristiana también enfatiza que Dios es un Dios de redención y misericordia, pero también es un Dios de justicia. A través de la obra de Jesucristo en la cruz, los creyentes creen que Dios ha provisto una manera de redimir y de perdonar el pecado, incluyendo aquellos pecados mencionados antes. Aunque Dios permita el pecado, también ofrece la oportunidad del arrepentimiento y el perdón y la transformación para aquellos que buscan una relación reconciliada con Él. Pero el que Dios permite el pecado, no quiere decir que lo quiera. Lo permite, pero Él no le dio principio, no lo creó. El pecado es consecuencia de la permisión de Dios, por tanto Dios le da el sustento en la existencia, pero no lo crea. Y de hecho, es en la creación la única cosa que Él aborrece. Es importante tener en cuenta que estas explicaciones son propuestas teológicas y religiosas que pueden tener diferentes puntos de vista y matices en diferentes tradiciones y creencias cristianas. También es importante recordar que la cuestión del sufrimiento y el pecado en el mundo es un tema complejo y que no siempre se puede entender completamente desde una perspectiva humana limitada. La fe y la confianza en la sabiduría y el plan de Dios pueden ser aspectos importantes en la búsqueda de respuestas a preguntas difíciles relacionadas con el pecado. Así que, vamos a continuar con el misterio divino. La teología también reconoce que hay aspectos del plan y de la voluntad de Dios que son un misterio para la humanidad, porque no siempre vamos a poder entender completamente por qué Dios permita ciertos pecados o ciertas situaciones en el mundo. Algunas cosas pueden estar más allá de nuestra comprensión humana limitada. Y es importante reconocer que no siempre vamos a tener respuestas completas y definitivas a todas las preguntas teológicas. Las lecturas que les recomiendo para esto, porque si se los explico todo sería para largo y creo que ustedes también tienen que tener la iniciativa de leer para aprender, es La Providencia de Dios, de R.C. Sproul. Este libro aborda la cuestión del sufrimiento y el pecado en el mundo desde una perspectiva teológica y examina la doctrina de la providencia de Dios en la relación con el mal y el sufrimiento. El problema del mal, de C.S. Lewis, en este clásico de la literatura cristiana. C.S. Lewis aborda la cuestión del mal en el mundo desde una perspectiva filosófica y teológica. ¿Por qué Dios permite el mal? de Clay Jones. Este libro examina el tema del mal y el sufrimiento en el mundo desde una perspectiva apologética cristiana, abordando las preguntas difíciles y proporcionando argumentos en defensa de la fe cristiana en medio del sufrimiento. El problema del dolor, de C.S. Lewis. En este libro, el autor aborda la cuestión del sufrimiento y el dolor en el mundo desde una perspectiva cristiana, reflexionando sobre las implicaciones teológicas y filosóficas del sufrimiento humano y la respuesta de Dios ante el mismo. Debes recordar que la teología es un campo amplio y complejo y que las respuestas a preguntas teológicas pueden variar según las creencias y las interpretaciones y las tradiciones religiosas. Es importante que busques múltiples fuentes y perspectivas y que reflexiones sobre esas cuestiones con humildad y con respeto hacia las creencias o falta de creencias de los demás. El libre albedrío humano, ya te lo he explicado muchas veces, es otra perspectiva teológica. La perspectiva que se tiene teologalmente es que Dios ha otorgado a la humanidad el libre albedrío. Eso siempre va a implicarle la capacidad de elección y de actuación, incluso en formas que pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Pero es necesario que entiendas que aunque algo vaya en contra de la voluntad de Dios, por ninguna manera puede salirse del plan de Dios. El libre albedrío humano implica que puede resultar consecuencias negativas en el mundo e incluso en la persona, porque todo lo que hagas, tanto bueno como malo, tendrá consecuencias, tanto materiales como espirituales, sociales, sentimentales, mentales y físicas, a corto o largo plazo. Como por ejemplo el aborto, los anticonceptivos, los divorcios, las violaciones y otros pecados. Las consecuencias del pecado En la teología también se nos enseña que el pecado tiene consecuencias en el mundo, porque el pecado introduce la ruptura en la relación armoniosa que diseñó Dios para toda la creación y para la humanidad. Y las consecuencias del pecado pueden manifestarse en formas de sufrimiento, dolor y mal en la creación y en el mundo, porque no fuimos nosotros los primeros responsables del pecado, pero no somos menos responsables por el hecho de que lo elegimos libremente. Así como si Adán hubiera elegido la gracia, la gracia santificante habría pasado a todos los hombres y ninguno habría pecado y habríamos sido perfectos y habríamos sido inmortales, así por su error, esa desgracia pasó a todos los hombres y así por eso pecamos y somos imperfectos y morimos. Por lo tanto las situaciones negativas, como las mencionadas antes que pregunta el señor Juan Diego Lara, el aborto, los anticonceptivos, los divorcios, las violaciones y otros pecados, esto y todos los pecados son el resultado de las consecuencias de la libertad en cuanto a la elección del pecado en el mundo. Ya les recomendé unas cuantas lecturas, voy a recomendarles unas cuantas más. La Teodicea, que si recuerdan ya se las había recomendado, es de Gottfried Wilhelm. Ese clásico de la filosofía aborda el problema del mal y la justificación de Dios en medio del sufrimiento y el pecado en el mundo desde una perspectiva filosófica y teológica. La Teología Sistemática de Wayne Gordon Ese completo libro de Teología Sistemática cubre una amplia gama de temas teológicos incluyendo la cuestión del mal y el sufrimiento en el mundo, así como la teología de libre albedrío y las consecuencias del pecado. La Doctrina del Pecado de Cornelius Van Thiel Ese libro examina en detalle la doctrina del pecado en la teología cristiana, abordando la cuestión del pecado y sus consecuencias en el mundo, así como la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. El mal y el sufrimiento de Peter Kreeft En este libro, el autor aborda la cuestión del mal y el sufrimiento desde una perspectiva filosófica y teológica, explorando diversas explicaciones y argumentos en torno a estos temas. Es importante que tengas en cuenta que la teología es un campo complejo y que diferentes teólogos y tradiciones religiosas siempre van a tener diferentes perspectivas y respuestas a las mismas preguntas. Es recomendable que leas diversas fuentes y que reflexiones cuidadosamente sobre esas cuestiones a la luz de tu propia fe, conocimientos, circunstancias y creencias. En cuanto al misterio de la voluntad de Dios, la teología cristiana también enseña que la voluntad de Dios es en gran medida un misterio no sólo para la humanidad sino para toda la creación. Aunque Dios ha revelado su voluntad a través de las escrituras y la tradición religiosa y la ha hecho más humana a través de Jesucristo, hay aspectos de su voluntad que son completamente incomprendidos o que no son completamente comprendidos por los seres creados. Por lo tanto, puede ser difícil entender por qué Dios permite ciertos pecados como los que ya ha mencionado el señor Juan Diego Lara. Ya que la voluntad de Dios en última instancia más allá de la comprensión plena de la humanidad se encuentra, entonces los hombres deberán aceptar que la voluntad de Dios la mayoría de las veces debe ser aceptada, no comprendida, porque las criaturas la mayoría de las veces no podrán comprender cómo es que actúa el Creador, sobre todo si sabemos que el Creador es absónito y que toda potencia de perfección e inherencia se encuentra en él. El papel de la redención y la restauración. La teología también enseña que Dios está en proceso de la redención y de la restauración de la creación caída. La entrada del pecado en el mundo a través de la desobediencia humana trajo consecuencias negativas, aunque les digo que la desobediencia humana no se equipara a la desobediencia angélica, porque los hombres tienen la oportunidad de la elección del arrepentimiento, mientras que los ángeles por el conocimiento pleno no tienen dicha oportunidad, y aunque les duela, ellos son los primeros que metieron la pata y jodieron la creación. Pero Dios ha provisto una solución a través de la obra de la redención realizada por Jesucristo. Sin embargo, la plena realización de la redención y de la restauración aún no se ha completado, y mientras tanto la humanidad sigue viviendo en un mundo caído donde el pecado y las consecuencias del pecado son evidentes. El papel de la responsabilidad humana en cuanto a la teología también enfatiza el papel de la responsabilidad humana en la comisión de los pecados y en la promoción del mal y en el mundo entero en cuanto a todo lo antes mencionado. Y aunque Dios le ha dado a la humanidad la capacidad de la elección y del acto, esto también implica la responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad y de hacer elecciones morales y éticas o inmorales y faltas de ética. Cuando los seres humanos eligen el pecado y causar el mal en el mundo, eso no se atribuye a la voluntad de Dios sino a la responsabilidad humana y a la consecuencia de su propio libre albedrío. Sin embargo, no debe olvidar el hombre así como también el ángel que con la vara que midas has de ser medido y las acciones que tengas serán las que tengas en retribución en pago. Es decir, aquello que tú hagas, aquello que tú siembres, es lo que cosecharás. Como les decía, la teodisea ya se las recomendé de Gottfried Wilhelm Leibniz. De nuevo, ese clásico de la filosofía aborda el problema del mal y la justificación de Dios en medio del sufrimiento y el pecado en el mundo desde una perspectiva filosófica y teológica. Todos los que han visto las cápsulas que estoy haciendo completas comprenderán que muchas veces se repite lo mismo. La razón de que eso sea es para que se lo graben. ¿De acuerdo? Teología sistemática de Wayne Gordon. Ese completo libro de teología sistemática cubre una amplia gama de temas teológicos incluyendo la cuestión del mal y el sufrimiento en el mundo así como la teología del libre albedrío y las consecuencias del pecado. La doctrina del pecado de Cornelius Van Thiel ya se las mencioné. Ese libro examina en detalle la doctrina del pecado en la teología cristiana abordando la cuestión del pecado y sus consecuencias en el mundo así como la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. El mal y el sufrimiento de Peter Crift ese libro el autor aborda la cuestión del mal del sufrimiento y de la perspectiva filosófica y teológica de estos explorando diversas explicaciones y argumentos en torno a estos temas. Siempre debe ser importante para ti y debes tener en cuenta que la teología siempre será un campo complejo porque el hombre y las criaturas no pueden entender la manera de pensar de Dios. Nadie puede hacer eso. Así que diferentes personas y diferentes tradiciones religiosas van siempre a tener diferentes puntos de vista y perspectivas porque la luz del Espíritu Santo no les va a dar igual a todas y la razón de esto es que no todas viven en la misma gracia. Ahora, en cuanto al misterio de la libertad humana la teología cristiana también enfatiza la importancia de la libertad humana como un don de Dios. Ya les he dicho que un don es un privilegio de servicio no un regalo. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de la elección y el acto. Él ha respetado la libertad a pesar de las consecuencias negativas del pecado pero eso no significa que Él no tenga el pleno control sobre esto. La existencia del mal y el sufrimiento en el mundo a menudo se atribuye a las elecciones libres y pecaminosas de los seres humanos lo cual es un misterio en sí mismo porque Dios respeta la libertad de la humanidad. El propósito y el plan de Dios en cuanto a esto la teología nos enseña que Dios tiene un propósito y un plan para la creación y para la humanidad. Todo lo que sucede en el mundo y por mundo entienda esa creación está dentro de la soberanía y conocimiento perfecto y omnisciente de Dios. Aunque nosotros no siempre podemos entender completamente sus propósitos al permitir Él ciertos eventos o pecados podemos creer que Dios trabaja en su plan de redimir y restaurar la creación a través de la historia y que su sabiduría y conocimiento trascienden por mucho nuestra comprensión finita. Siempre les he enseñado señores Dios no hace la ley Dios es la ley y eso lo pueden ver porque quedó instaurada su voluntad en leyes que ustedes conocen como la ley de la gravedad la ley que hace el día y la noche el movimiento de los astros la naturaleza y la manera en que se mueve todo eso es una voluntad instaurada de Dios como es una voluntad instaurada se le reconoce como ley cuando él cambie esa voluntad y decida que ya no sea esa voluntad dejará de ser o cambiará de acuerdo a la nueva voluntad que Dios instaure y esa nueva voluntad instaurada será la nueva ley porque Dios no hace la ley ni la ley se hace vieja porque Dios instaure una voluntad al ser Dios la ley la ley siempre es nueva porque Dios es siempre presente y no cambia ya les dije sobre la teodisea la doctrina del pecado el mal y el sufrimiento ya se los describí ya les dije cuáles son los autores y ya les dije de qué tratan los libros por lo tanto siempre ten en cuenta todo lo que he dicho en cuanto a la teología como campo complejo como las personas pueden opinar diferente y debes respetar la manera en la que opinan y como debes entender que habrá quienes puedan comprenderlo por la luz del Espíritu Santo y quienes no nos love nos vemos